Hoy es importante también porque se está cumpliendo un primer año de una experiencia fabulosa Marcando Zona, ya están con nosotros Gustavo Villapol, coordinador de esta Escuela de Comunicación Popular Marcando Zona y también Anair Manzú, de esas muchachas que están dando la batalla también por la comunicación popular Bueno muchachos, feliz cumpleaños, un primer año Además es una experiencia muy hermosa para el sistema bolivariano de comunicación e información en el área radial ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido este año de experiencias? Cuéntanle a Venezuela además cuántas personas se han sumado a este hermoso proyecto Sí, bueno, primero contar que la experiencia de Marcando Zona es una experiencia que nace de la radio Alba Ciudad 96.3 FM Que es la radio del Ministerio de la Cultura y que está gestionada por una asamblea de trabajadores y trabajadoras Entonces de esa asamblea de trabajadores y trabajadoras a un grupo de jóvenes nos dimos a la tarea Bueno, ya toda la experiencia que habíamos adquirido en radio, bueno, empezarla a llevar a las comunidades Claro Y esa experiencia, bueno, primero nació en Caracas Unas pequeñas células que comenzaron a formarse en manicomio, macarado, cotiza Y bueno, esa experiencia piloto nos dimos cuenta que era exitosa Construimos un pensum de formación que es teórico, ideológico, histórico Se hicieron varias investigaciones y una de las cosas que se le incorpora también al proceso formativo dentro de la escuela Es el tema del software libre, porque Alba Ciudad es la primera radio de Venezuela Que transformó toda su plataforma tecnológica al software libre Entonces esa experiencia que ya es un mandato constitucional de hecho Y un decreto de nuestro comandante Chávez también ha llevado a las comunidades a través de la escuela Anair, cuéntanos ya nuestro amigo Gustavo nos hablaba de la iniciativa, de cómo comienza Pero es interesante porque es una escuela como práctica Siempre hablamos de las escuelas de radio, pero basadas en la teoría, mucha práctica Reconocemos también escuelas que han enseñado muchísimo en esta historia Pero esto va como práctica y la teoría te va acompañando Claro, no, es muy importante la formación que se da, digamos, en la escuela de Marcando Zonas Porque en principio tenemos varios talleres Uno es el de Historia Política de la Radio y las comunicaciones en Venezuela Entonces las comunidades o las personas que se forman aquí van a ver cómo ha sido la comunicación Durante, digamos, 87 años, que fue la investigación que realizamos en la escuela Y entonces, bueno, luego pasan a ver la parte técnica Que los da José Gregorio Sánchez, el coordinador de la radio Alba Ciudad Él da el taller técnico donde las comunidades aprenden cómo se utiliza una consola Cómo se conecta un cable Canon, cómo se puede, este, cómo funciona una radio Porque conocen la radio, el estudio, que es una cámara fría Igualmente las comunidades pasan a ver el taller periodismo radiofónico Que lo da la compañera Irosma Michinox Que también forma parte del equipo de la coordinación de enlace comunal Y, bueno, viene la parte, digamos, de introducción al software libre Que ellos aprenden a hacer su nota de prensa Que es mínimamente la nota que van a pasar Porque luego hay un informativo que sale al aire tres veces al día por la radio Entonces, bueno, ellos aprenden a producir su nota de prensa Y también la editan Entonces la editan en el software libre, en el sistema software libre En el programa de edición de audio que es Audio City Bueno, cuando aprenden a editarlo, lo envían y nosotros lo pasamos por la radio Y para finalizar, ellos ven un taller que nos ha apoyado mucho el profesor Alberto Aranguibel Que es análisis crítico de medios Entonces, bueno, ellos hacen la parte práctica, se meten en las computadoras Editan sus audios, aprenden a editar sus audios y salen por la radio Herramientas importantísimas, ¿no? Para nuestras comunidades, nada más y nada menos que las herramientas de la comunicación Y si una comunidad se mantiene bien informada, bien comunicada Yo digo que todas las cosas van solventándose en el camino Son las mismas comunidades que se apoderan de ello Y que van buscándoles las soluciones a sus problemas ¿Cuántas comunidades, Gustavo, se han involucrado en estos talleres de Marcando Zona? ¿Y cómo ha sido la experiencia para ellas? Como te dije, comenzamos con tres comunidades Eran apenas unas 20 personas Ya ahí, en este año, ya tenemos más de 300 comunicadores populares en tres estados del país Caracas, Miranda y Zulia ¿Y en qué radio suenan? Suenan en radios locales Por ejemplo, el Frente de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia Tiene diferentes radios, hace producciones y lo suena allá en el Zulia Pero también suenan en Alba Ciudad, que digamos que es como la radio matriz De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde Sale lo que es el informativo comunal Marcando Zona Donde las comunidades nos envían sus audios Su realidad, su cotidianidad, lo que vienen haciendo Lo que hace un pueblo en revolución Y nos los envían, porque uno de los principios de la escuela Es importante resaltarlo Además del tema de la comunicación popular Es que no hay la posibilidad técnica y humana Nosotros que trabajamos en el sistema De mostrar todo lo que está haciendo un pueblo en revolución Exacto Es el propio pueblo Es el propio pueblo Quien va marcando la zona Quien va marcando la zona Quien marcando la zona puede comunicar todo Por ejemplo, en La Vegas ahorita se está construyendo un acueducto Eso lo está haciendo el Consejo Comunal Y tal vez no hay la posibilidad de que todo el sistema esté mostrando todo el tiempo eso Pero si la propia comunidad tiene las herramientas Y tiene el espectro radioeléctrico además que es de ellos Para mostrar lo que está haciendo Entonces en ese sentido también se puede avanzar Ahora, para que este Marcando Zona siga creciendo Siga no solamente en esos estados que tú nombraste, Gustavo ¿Cómo hacer? Aquellas comunidades que nos están viendo Que son súper organizadas Que tienen su periódico informativo Pero que también quieren tener la radio Buscar esas nuevas líneas de comunicación ¿Con quién se comunican? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros tenemos un correo Que es marcandozona96.3 Arroba gmail.com Igualmente se pueden comunicar con la cuenta en Twitter Que es arroba marcandozona También tenemos, bueno, todo Si quieren ver cómo ha sido este año De formación y esta experiencia tan hermosa Lo pueden, tenemos una página en Facebook Y también la pueden revisar Marcando Zona en Facebook Y bueno, ahí ven toda la experiencia Se comunican con nosotros Y nosotros, claro, ya hay varias comunidades en cola Pero atendemos en lo que nos sea posible Somos un equipo humilde A todas las personas que nos escriban Que bueno, además que sería interesante No solamente tener este equipo pequeño Claro Sino ir como tejiendo Haciendo esa red de equipos en todos los estados Ya lo tienen trabajado De hecho, hablando de eso Una de las cosas con las que quedamos con el CICSI Que es una de las experiencias hermosas que hemos vivido Que el CICSI nos llamó Como primera experiencia formativa en radio Tuvimos una experiencia piloto en el ZUL Un saludo a todos los Zulianos y Zulianas Que se formaron con nosotros allá Ellos se formaron como formadores Y ya hay experiencias Por ejemplo, hoy en el Día de la Resistencia Indígena En Machique de Perijá En La Guajira De compañeros y compañeras Que se formaron en la escuela Y que ya están dando los talleres Replicaron la experiencia Hay experiencia incluso con poblaciones indígenas Que están recibiendo los mismos talleres Están aprendiendo a editar sus audios Están aprendiendo a hacer una nota de prensa Están estudiando la historia de la comunicación en Venezuela Etcétera Todos esos talleres Nosotros les entregamos no solo las herramientas a los formadores Sino que les entregamos todo el material Nosotros cuando hablamos de software libre También creemos en que todo lo que hacemos en la escuela Lo podemos entregar de manera libre a las comunidades organizadas En este hermoso proceso revolucionario Además inspirado Eso hay que decirlo constantemente Claro En el legado de nuestro comandante Chávez Que es el, bueno, es el motor De nosotros como jóvenes Comunicador popular Que es el motor de todos los comunicadores populares Que andamos por ahí echando varillas Que maravilla De verdad que me llena de mucha emoción Ver como nuestras comunidades No se han quedado en palabras Sino que ya se convierte en un hecho Ya ustedes tienen un año trabajando Que esos trabajos no se detengan Ojalá que las comunidades Lo tomen como una herramienta Para hacer cosas maravillosas en ellos Y además para organizarse Porque de eso se trata Cuando se habla del poder popular Se habla de un poder ejercido Que solucione los problemas de las comunidades Que permita abrir las puertas Para que todo ese conocimiento entre Yo quiero que entonces sea la dama Que dé ese mensaje A todas esas comunidades que se quieran sumar Marcando Zona Un año ya de trabajo Bueno, el pueblo organizado Tiene que tomar las herramientas comunicacionales Para visualizar lo que ellos están haciendo Porque se hace mucho Todavía falta mucho por hacer Y bueno, tienen que Esto es una herramienta más Que les sirve en la organización Y en la construcción de un socialismo Que tanto anhelamos Que maravilla Bueno, gracias Gustavo Gracias Nayib Gracias a todo el equipo de Marcando Zona Que siga creciendo Este trabajo tan noble que están haciendo Muchachos Gracias por la invitación Bueno, feliz cumpleaños Marcando Zona